Gremio de taxistas suspendió el paro de este miércoles 22 de noviembre. ¿Por qué? Entre los miembros del gremio votaron para decidir si se cancelaba o se mantenía en pie la jornada de protesta programada para este miércoles. En el transcurso de este martes 21 de noviembre, el gremio de la Mancha Amarilla anunció que no se llevará a cabo el paro de taxistas que estaba programado para este miércoles 22 de noviembre, que tenía como objetivo seguir pidiendo que les mejorara sus garantías laborales. Y es que con 47 votos a favor y uno en contra, el comité del paro de los taxistas votó a favor de esta decisión. Sin embargo, el polémico líder del gremio Hugo Espina afirmó que a pesar de la pausa, la idea continúa en pie. De acuerdo con algunos voceros de los conductores del servicio público, esta decisión fue tomada porque, según argumentaron, las precauciones tomadas por parte de la alcaldía de Bogotá para enfrentar este paro ponían en peligro la integridad de los conductores y los vehículos. A pesar de esto, los taxistas aseguran seguir convencidos de que sus argumentos para seguir haciendo esta jornada de protestas son legítimos, por lo que esperan que el gobierno local y nacional los escuche. ¿Cómo se habían preparado las autoridades para la jornada de protesta? La Asociación de Transporte Aéreo Internacional pidió por medio de un comunicado que las autoridades brindaran seguridad a los ciudadanos para que pudieran continuar usando el servicio público y transporte aéreo. Esto como una de las medidas ante el paro que se iba a realizar, pero que fue cancelado por el mismo gremio de los taxistas. Además, la principal preocupación de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional era que la jornada de protesta pusiera en peligro la operación del aeropuerto internacional El Dorón. La medida también fue requerida con la precaución de evitar que los pasajeros no se pudieran movilizar hasta el aeropuerto y perdieran sus viajes.